Busco el camino hacia mi casa Un torbellino me arrastró Para recuperar la dirección Debo volver a amar sin condición Sana y da sentido a este pobre corazón Mis heridas curaré Quiero empezar a hacer Uno con la creación Y hacer sonar mi canción Mis heridas curaré Quiero empezar a hacer Y hacer sonar mi canción Tras la cruenta tempestad Dejé el lamento y eché a andar Ansiaba cobijarme Pero avancé La vista hacia adelante Y alto imploré Sana y da sentido Más allá de mi dolor Mis heridas curaré Quiero empezar a hacer Uno con la creación Y hacer sonar mi canción Mis heridas curaré Mis heridas curaré Y haré sonar mi canción Después de su Y hacer sonar mi canción Mis heridas curaré Gracias por ver el video.